¡Para nosotros, solamente amor! ¡Para nosotros, solamente odio! Las palabras giran en torno a corazones que arden. La vida no nos da miedo. La vida no nos da miedo. Nosotros podemos abandonarla en un relámpago. Y eso nos hace más libres que las dioses. ¡Para nosotros, solamente amor! ¡Para nosotros, solamente odio! ¡Para nosotros, solamente odio! ¡Para nosotros, solamente odio! ¡A gew! ¡A jajaja! ¡Gracias por ver! 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 Dos, dos, tres, yo 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 La seguí con tu miedo Para consumirte todavía más Por Dos, dos, tres, yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!